Laboratorio Richemont, este laboratorio que se dedica principalmente a insumos o productos, no me gusta decir productos o los remedios, pero bueno, es así, es un producto de oncología, de HIV, de otros antivirales, etc. Hay dolor también con el dolor fix, etc. Bueno, la esencia de la compañía se encuentra expresada en tres áreas fundamentales, que es el valor, acceso y sustentabilidad. Valor, desarrollo y producen medicamentos de calidad con valor humano, están comprometidos con la excelencia y la mejora continua, trabajan con la salud que nos sea un privilegio, trabajar por la salud, que nuestra acción se focaliza en los pacientes y en la posibilidad de acceder a nuevos tratamientos, y la sustentabilidad postura en el desempeño eficiente de la organización a lo largo del tiempo en áreas económicas, sociales y ambiental, en lo que lo sostiene 80 años de historia. Bueno, esta empresa hace cuatro años más o menos, un poco menos, que cotiza en el MERVAL, y en el 2014 que se dedica a financiarse bajo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bien, una cosa que iba a agregar es la expansión de este laboratorio, donde está incluido el Richmond México, con un 99% de participación indirecta. Acá van a ver mucha participación indirecta, que lo hace a través de una compañía en Uruguay, que se llama Compatimia Inversora Litanoamericana Sociedad Anónima o SILSA, que tiene el 100% y que va participando en los diferentes sucursales de Richmond, como Chile, Colombia, México, Perú, y bueno, y se va a expandir por diferentes lugares de Latinoamérica. Ahora, eso está en su tratativa. De hecho, ahora, esto es nuevo, que es en Paraguay, a través de Medicine Sociedad Anónima. Bien, vamos a los números, que después tenemos algunas cosas interesantes por decir, que, bueno, todo el mundo es de público conocimiento, y cualquiera que no conozca nada de inversiones lo sabe. Bueno, el 2021 inicia con un déficit de 99,3 millones de pesos, y el integral, por diferencia de conversión, a un negativo de 138,2 millones de pesos. El primer trimestre dio menos 26,8 millones de pesos, y las diferencias de conversión hicieron que se aumente este déficit a 73,7 millones de pesos. Comenzamos a ver el cuadro de resultados, principalmente. Acá tenemos que antes de impuesto a la ganancia, es igual, hay un impuesto diferido, que se pagó la mitad de lo que perdió, lo que hace que el resultado del pedido sea 103 millones negativos, cuya participación de esos 103 de 99,3 millones negativos de pesos. La diferencia de conversión hace que 35 millones de pesos no sean a favor, o sea, es lo que excede más aún la negatividad, al igual que el año pasado, ¿no? Bien, acá vienen los puntos salientes. El 27 del 2, o el 25 del 2, se ha firmado un acuerdo con un final comiso ruso, que representa el Instituto Gamaleya, para la fabricación de la vacuna Sputnik V, que según lo que vamos a ver en los papers, o en las promociones, o en las promociones, en el medio, en los medios, mejor dicho, es cercana al 100% de la efectividad. Con el propósito de la construcción de una nueva planta, de hecho anduvo bastante bien acá, de una nueva planta de biotecnología para vacunas y otras prácticas biotecnológicas en Argentina. El valor del proyecto es de alrededor de unos 70 millones de dólares, y es llamado Proyecto VIA, que es Valor Inmunitario de Argentina, o algo así, después lo deletremos bien, y el agente fiduciario es el Banco de Valores, es decir, que Valo, que es una empresa que cotiza en la bolsa, va a hacerse cargo de este fideicomiso. En el 19 del 13 se aprobó el primer producto biosimilar del laboratorio utilizado en la oncología, llamado SUTRAF. Y de hecho, esto también es una noticia que va con Boppones, y que se trató con la MAT un tiempo para la aprobación, y la MAT lo aprobó en este trimestre. Bien, vamos a los diapers, que están acá justamente. Bueno, acá está el laboratorio RITMA, fui a un acuerdo por la Sputnik, esto fue el 27 de febrero, que es cuando se publicó esto, en realidad era el 25, yo puse la fecha de la publicación. Habla de los 100% de efectividad, están orgullosos de encarar este desafío para alcanzar un grado de producción local que permita que todo el país se pueda acceder a dichos tratamientos. Notas de prensa. El acuerdo, bueno, el fideicomiso ruso es Company of Russian Direct Invest Fund. Bien, el otro paper que destaca en la página es que lanzan un fideicomiso a través del agente fiduciario de VALO, llamado Proyecto de Inmunización para el Desarrollo Argentino. Ese es el Proyecto IDA, no sé, va a estar a ver corta. Perdón, cuyo objetivo será financiar la construcción y operación de la planta biotecnológica para producir localmente vacunas. Acá habla del valor, y este es la conclusión, en el proyecto de producir locamente las vacunas para paliar este tipo de pandemia y sus eventuales mutaciones, es, sin dudas, el camino más eficiente, eficaz y sustentable, ya que nos fortalece en la autonomía de reacción frente al virus. Este es Marcelo Filgueiras, que anduvo ahí polulando por Europa también y por la prensa, dando esta noticia. Juan Ignacio Napoli, que representa a Banco de Valores, que va a ser la controladora de VALO, siendo el principal financiero de la Argentina, se orgullece de formar parte de este proyecto, ya que en este momento deprima el desánimo y la preocupación. Poder contribuir a que haya una esperanza para los argentinos, puedan preservar su salud en medio de la pandemia, es un privilegio. Bueno, bien. Ah, me voy a mostrar una cosita más. Ante, ante todo. A ver, perdón, por la, de si me cueldo. ¿Qué es lo siguiente? A ver si lo tengo por acá. Esto. El 19 de marzo del 2021, la Autoridad Sanitaria Argentina, MAT, aprobó el producto biosimilar del laboratorio Richmond Subtrap, cuyo principio activo es el B-B-C-Z-U-MAP, un anticuerpo monoclonal utilizado en oncología. Este hecho marcó el primer hito de un ambicioso proyecto biotecnológico en el que el laboratorio Richmond invirtió durante años. Con este lanzamiento, Richmond continuó con su compromiso de accesibilidad para los pacientes y reforzó su estrategia de desarrollo nacional. Así que esta es la segunda noticia, que si bien está en las sombras de las PUC-MUNIC, ¿no? Seguimos, sí. La venta del periodo son de 1.275,6 millones, es decir, una baja del 9,3 interanual, principalmente debido a la postergación de venta al sector público y mayor devaluación a nivel regional, sobre todo Colombia. Los costos acarregados son de 610 millones, uno ahorró el 15%, el margen de bigla sobreventa acarrega un 15%, parecido al año pasado, el 16%, los inventarios suben un 11,8%, el año pasado bajaba un 7,2%, esto quiere decir que el año pasado había más rotación, pero ahora hay más producción. Hay menor stock de productos terminados. Hay mayor stock de productos terminados, perdón. Bueno, esto lo vamos a ver en los balances acá como vemos que los resultados brutos sobre todo en enero cuando veamos el desglose mes por mes la ganancia bruta baja un 3% más o menos, la operativa también baja algo, después con respecto a los a los costos de venta y al desarrollo de compras y evolución de los inventarios se ha comprado más, o sea 150 millones más en compras lo que la existencia de inventarios finales aumentó, el año pasado bajó, hubo menos compras y lo cual se tiene mayor materiales y materia prima y mayor cantidad de productos terminados por lo menos tiene mayor costo en esto es a lo que se refiere porque estos son números y no volúmenes así se miren los inventarios acá está la diferencia de materias primas hay 140 millones y como dijimos productos terminados hay casi el 60% sí, 40% más o menos perdón de lo que era antes 40% un poco más de 40% de lo que tenía antes a fin de año acá nada más la facturación de mayor de marzo no sé acá me habrá de 2021 es la mayor a lo que va del año es marzo eso puse mayor dos veces recuperando la marcha en enero de 2021 que en comparativo bajó un 43,7% esto fue por las demoras que tuvo en en entrega al sector público el mercado externo se factura el 5% del total y subo un 39,2% seguimos acá la producción sobre el interno de un 18,4% la mayor en 4 años en cuanto a los despachos la suba es del 0,6% del total los productos subsidiados en exterior siendo el 63,5% del total cae un 8% el despacho total pero es lo que menos factura eso el despacho local aumentó un 6,3% y en el mercado externo lo que es insubsidio se ve bastante gracias a bueno a la expansión de estas subsidiarias un 23,8% bueno vamos a ver algunas cositas acá que tienen que ver con los segmentos y como y como ha vendido las cosas a ver si lo tengo por acá porque no esto está en esto bueno lo de enero lo de marzo se los debo lo que sí vamos a a ver los segmentos el volumen el producto terminados aumenta como dijimos acá aumenta un poquito un poquito pero bueno acá es la mayor producción en los últimos cuatro años cuando en el 2018 producían cuarta parte de hoy en el mercado local aumenta aumenta bastante el mercado externo y lo bueno los los subsidiarios o sea algunas muestras que están incluidas las muestras se baja un poco bien los gastos de acumulación como de administración y administración acumulan 443,5 millones son similares al primer trimestre del 2020 aún con la inversión esta que se realizaron para cumplir protocolos esto es lo que lo que es su graya aumentan ambiental bueno se destacan aumentos en fletes y acarreos de un 67% y contrariamente y paradójicamente hay reducción en viáticos y movilidad de un 56,1% esto más bien en los gastos comerciales y lo otro los gastos de entrega o de delivery los sueldos y cargas sociales tienen un descenso de 9,5% o sea no están aparejados a lo que viene en la inflación a lo que la inflación nos está azotando bueno como dijimos acá los sueldos bajan y las imputaciones que destaco son la suba de fletes y acarreos y la gran baja de viáticos y movilidad yo creo que por los viajes en exterior ya no no hay no hay no hay no hay vuelos entonces hay una baja un ahorro de 14 millones de pesos los resultados financieros son resultados de tenencia por posibilidad monetaria cargan un saldo negativo de 294,2 millones parecido a 285,8 el año pasado esto es un déficit al fin y al cabo las deudas comerciales y préstamos suman 4.432 millones una baja trimestral del 3% la deuda bruta es un 70% en moneda extranjera acá hay un préstamo y las obligaciones negociables que que hace que en el año pasado en noviembre empezaron a a circular el flujo de efectivo es un saldo de 566,7 millones con un aumento de 24,7 millones el primer trimestre aumentaba a 130,6 millones y en este periodo se utilizaron letras del tesoro en moneda extranjera como activos financieros después vamos a ver una cosita con eso vamos vamos de de a poco bueno volvemos al cuadro de resultados donde nos desglosa los resultados financieros donde bueno hay una pequeña más un pequeño perjuicio igual el perjuicio en diferencia del cambio es apenas superior al año pasado en cuanto a la deuda tenemos deudas comerciales que aumentan sobre todo en moneda local y y acá hay una baja en préstamos bancarios y en sea corriente sino corriente lo que decía de de la deuda que es 70% en en moneda extranjera bueno hay una deuda comercial grande 21 millones de dólares con un ente financiero extranjero pero las obligaciones negociales suman que es la segunda bueno lo que más debe hasta el 2030 es el vencimiento en 7,6 millones de dólares recordemos que está el proyecto vida que va a empezar a surgir eso va a estar en 70 millones de dólares así que no sé cómo se va a bueno en realidad se va a imputar en el próximo trimestre teóricamente o después de julio porque va a la asamblea en junio ahora a principio de junio y por último vamos a al flujo de fondos donde hay un aumento de 24 millones contra 130 donde se destaca a donde está la actividad de inversión acá la baja de bueno la baja de inventarios y dije otros financieros otros activos financieros otros créditos financieros bueno eso acá está 132 millones esto se debe a a lo siguiente se ha invertido en letras del tesoro en moneda extranjera es decir letras de Estados Unidos pero estas letras no sé si fueron compradas antes o durante para para pedir un préstamo a la subsidiaria de otorgado a la subsidiaria de laboratorio Richmond Colombia por el banco Banco Colombia Panamá eso está en garantía esas letras del tesoro bueno vemos el que el 20 el 4 se culminó la elaboración de los primeros lotes de prueba de la vacuna Sputnik los cuales fueron enviados que se haga maleia para su evaluación está en espera de los resultados el 3 del 5 se procede al pago de dividendos aparte de re rápido dos meses hicieron el primer lote no los primeros lotes se procede al pago de dividendos en efectivo por la suma de 44,8 millones por ejercicio 2020 con un equivalente de o sea por acción se va a cobrar 0,555 el 3 del 6 se tratará de la asamblea los elementos para el desenvolvimiento del proyecto Vida como habíamos visto de inmunología o sea proyecto de inmunología de desarrollo argentina la B corta te la debo durante el 2021 se espera concluir las inversiones que le permitirá aumentar su capacidad productiva en las áreas de condicionamiento y automatización de ciertos procesos así como los agregos tecnológicos permitinentes no agregamos nada no mostramos nada la liquidez va de 1,51 a 1,46 la solvencia se mantiene 0,77 0,78 el valor del libro es 45,6 la cotización voló cuando se dio el anuncio por eso hay una diferencia enorme con el valor del libro es 2,57,5 y está pegada a las expectativas la capitalización bursátil crece a 20.793,5 millones la pérdida acumulada por acción es 1,23 y el per promediado con el año pasado y aplicando ajuste por inflación es 42,76 es todo gracias